Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de Música al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de Música al día. Nos da mucho gusto que esté aquí nuevamente el doctor Adolfo Laborde, él es experto en temas internacionales y él nos va a dar luz sobre todo lo que se está viviendo en asuntos migratorios, especialmente en Europa. Doctor, un gusto en que estés aquí siempre. Gracias, buenos días. Doctor, la fotografía que ya se ha hecho icónica en todo el mundo de este niño sirio que encontraron muerto en las playas turcas, ¿ha abierto los ojos, podríamos decir, del mundo a lo que se está viviendo? Bueno, sí, en efecto es una imagen dramática que difícilmente lo vamos a olvidar. Refleja un poco lo que está pasando en Europa desde los últimos tres, cuatro meses, pero este proceso se ha venido incrementando gracias a lo que ya se ha comentado. Hay varios conflictos internacionales y eso si lo sumamos a las políticas restrictivas de la Unión Europea, pues se da como resultado las tragedias que hemos visto últimamente. ¿Cuáles son las posibles soluciones, las alternativas? Es todo un proceso, están los países en conflicto, están los países de tránsito y los países receptores. Se plantea así de manera muy fácil, pero ¿cuáles son las soluciones para resolver realmente este conflicto? Bueno, es una solución integral. Primero que nada se tendría que poner atención a los conflictos regionales. La guerra en Siria, por ejemplo, lleva muchos años. Ahí las potencias no se han puesto de acuerdo. Estados Unidos y Rusia, que básicamente tienen una relación íntima con el conflicto, hay un problema. El problema de Irak, que si bien es cierto ya el gobierno norteamericano ha sacado sus tropas, sigue habiendo un vacío de poder y por supuesto en algunos países del norte de África también hay algunos problemas. El caso de Libia. Si le sumamos esto a la aparición del Estado Isis, al Estado Islámico, que ha tenido como consecuencia también un desplazamiento de muchas personas, pues tenemos una bomba de tiempo que se está reventando en estos días y que ha dado como resultados una serie de políticas restrictivas por parte de la Unión Europea y de algunos otros países que no son de la Unión Europea. Es decir, tiene muchas aristas este asunto, pero además lo que llama la atención es que se considera que es el más grave problema migratorio desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, en efecto. ¿Esto desde el punto de vista tuyo como experto internacionalista podría desembocar en un asunto peor? Es decir, no solamente humanitario. Sí, bueno, si no se controla, si no se ataca el problema, como se comentaba hace un momento, de raíz, pacificando los problemas, inyectando dinero para generar desarrollo, empleo y retener a la gente. La diferencia entre el migrante económico y el migrante humanitario o el migrante que está saliendo de su país por problemas políticos es una cuestión de sobrevivencia. La gente sale porque quiere vivir, ya no les importa vivir mejor o comer mejor, simple y sencillamente su vida está en riesgo y esto ha hecho que las oleadas de migrantes sean las que estamos viendo todos los días en la tele. Es una cuestión de sobrevivencia y eso lógicamente afecta a cualquier tipo de familia. Pero también exacerba a los grupos reaccionarios, a la xenofobia. Por supuesto, hay grupos en todo el mundo, especialmente en la Unión Europea, que no les gusta tener gente nueva porque eso atenta de alguna u otra manera su estatus quo y su nivel de vida. Es un problema global que se está centralizando en Medio Oriente, en Norte de África, que son los países que están justamente con estos conflictos, que están enviando principalmente a los migrantes a Europa. Pero están luego los países árabes, los otros países árabes y otras regiones del mundo. ¿Cómo deben de actuar estas otras regiones del mundo, fuera de Europa, para poder colaborar con la detención de los migrantes? Bueno, básicamente es una estrategia global, una estrategia, primero que nada, como lo comenté, en un proceso de pacificación, de eliminar el conflicto, que se terminen las guerras, ayuda humanitaria, número dos, inyectar dinero para poder generar proyectos de infraestructura, reconstruir, por supuesto, reconstruir el tejido social que está descompuesto y encontrar un proceso de reconciliación nacional, porque eso a veces rebasa las lógicas de los enfrentamientos. Ayer leía un análisis en el periódico El País, en el sentido de que, ¿por qué los migrantes sirios de Afganistán, etcétera, van a Europa y no van a los países del Golfo, que están cerca? Y ahí decía, en ese análisis, que en estos países del Golfo hay demasiadas restricciones para ellos. Sí, hay mucha restricción. Arabia Saudita, básicamente, que es el polo económico que jala, tiene problemas. Actualmente hay que recordar que su motor es el petróleo, gran parte de su economía, y el petróleo está bajando. Entonces, no hay mucho trabajo. Entonces, los migrantes económicos están siendo displazados nuevamente y están buscando otras rutas, o bien hay políticas restrictivas. Si a eso le sumamos a los conflictos, que ya ustedes también lo han dicho, pues tenemos un problema de magnitud muy grande. Un problema que seguramente no se va a resolver en el corto tiempo. Es difícil, repito, tendríamos que tener una estrategia global de cooperación. ACNUR, ahí tendría que jugar un papel muy importante. Estados Unidos, las potencias, Europa, por ejemplo, y generar una campaña de protección interna. Y, por supuesto, los que ya salieron, darles todas las facilidades para que se integren y asimilen en su nuevo hogar. Ahora, el hecho de que en la actualidad ya haya un cierto acuerdo en países europeos como Francia, Alemania, España, de recibir, esto no puede detonar más oleadas. Es probable, pero me parece que lo que van a hacer es acompañar esa estrategia con una política restrictiva de expulsión, en donde se seleccionarán a los refugiados que clasifiquen de acuerdo a los parámetros que ellos estipulen. Y, número dos, tendrán que generar una política para poder mantener y controlar las salidas de los migrantes. Ahora, Adolfo, finalmente hablabas de los dos tipos de migrantes, los migrantes que buscan refugio humanitario, y están los migrantes económicos. Y también, en el caso de los migrantes económicos, pues los países tienen un reto, porque no solamente es hablar del quien lo recibe, sino por qué los están expulsando, qué es lo que ocurre en nuestro continente hacia los Estados Unidos. Sí, el problema de la migración es un problema, un fenómeno que prácticamente está presente en todo el mundo. Tenemos el tema de los mexicanos en Estados Unidos, con otro tipo de características. Tenemos a los centroamericanos que pasan por México, pero también hay migración regional o interregional, en el caso de Centroamérica hacia Costa Rica, o los sudamericanos hacia Argentina o Brasil. Entonces, es un problema grave. Muchas gracias, doctor Adolfo Laborde, por comentar con el Auditorio de México al Día este tema tan interesante, tan complejo, tan difícil, tan duro, por las imágenes que hemos visto, y obviamente por la realidad, que es la migración que está dando ahorita en Europa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tema.